¿Cómo le estás pasando? Oscura, pre-entendido Oscura, pre-entendida Oscura, pre-entendido Se apareció un día en mi puerta Cuando sediente estaba de caricias Y me entregó su amor por una noche Y luego se marchó deprisa Se fue y me dejó con el deseo De tenerlo de nuevo en mis brazos Sedienta de su amor, él me dejó ¿Y ahora cómo me hago yo? Con tan solo una noche De tenerlo conmigo Me acostumbré a su amor Me acostumbré a sus besos A sus caricias ¿Cómo olvidar el olor Que emanaba de su cuerpo? ¿Cómo olvido ese momento Y esa sensación que por él yo siento? Con sus recuerdos vivo No puedo arrancarlo de mi mente Vagando por la calle Va mi amor errante con mis sentimientos No puedo arrancarlo de mí Si de su amor me dio un derroche ¿Cómo olvido el chico aquel que me brindó su amor? Por tan solo una noche No puedo arrancarlo de mí Si de su amor me dio un derroche ¿Cómo olvido el chico aquel que me entregó su amor? Por tan solo una noche Ay, qué desespero Ay, qué desespero Solo fue un derroche de amor Bien fuerte el aplauso para Dulce María y los New Kids of the Block Qué bueno que llegaste hasta aquí Ahora solo falta que le des like al video Que te suscribas a nuestro canal Y que te fijes en la descripción Así podemos entrar en contacto a través de todas las redes sociales Te estoy esperando